Hey que pedo banda luchística sean bienvenidos a un nuevo video de Raw del 11 de julio del 2022 y sin más introducción vamonos con el resumen y comenzamos con un video recordándonos lo que nos dijo Roman el viernes diciendo que aunque lo abuchen o lo apoyen cuando el jefe tribal está presente los negocios se levantan y pasamos con el otro lado de la moneda ya que ahora si empezaría el show con la bestia encarnada Brock Lesnar donde durante su entrada nos recordarían que la última lucha de estos dos será en Summerslam en una Last Man Standing Match Brock empezaría diciendo que Dios bendiga a Texas diría que la vida de Roman desde WrestleMania es buena pero que hay un refrán en Texas que dice que cuando un cerdo engorda se lleva al matadero y que Roman es un cerdo y que él degolla cerdos cada día y que en Summerslam el cerdo tribal recibirá una paliza al estilo country como ninguna otra lo interrumpiría Paul Heyman quien recibe varios sabucheos sin dejarlo sin dejarlo hablar incluso Brock Lesnar le diría que hablando de cerdos gracias por venir Paul Paul diría que a pesar de sus referencias Brock no apesta diría que la le es muy fácil saber quién ganará en Summerslam y será Brock Lesnar ya que su carrera de 20 años se ha definido por degollar gente romper huesos terminar con rachas y acabando carreras y que si Brock dice que acabará con Roman Reigns así lo hará pero que no le importa si Brock manda a Roman a la morgue porque aún así Brock no romperá la racha de Roman como campeón por 700 días pero le interrumpiría Mr Money in the Bank Theory quien sigue diciendo que en Summerslam tendrá 3 cinturones y como un ejemplo de que Brock no le importa nada de cómo termine su víctima no recordaría cuando Brock le hizo un F5 desde una cámara en Elimination Chamber y que todavía no lo ha olvidado así que mandaría a la Alpha Academy quienes están rodeando el ring a Brock Lesnar para atacarlo pero pues solo lo harían emputar ya que al final se los chingaría con suplexes también los castellara con los escalones también una silla y finalizaría haciéndole un F5 a Oti sobre la mesa de comentaristas pero antes de continuar si te está gustando el resumen suscríbete y dale like al vídeo también si quieres apoyarnos más puedes unirte al canal para ser un miembro donde podrás tener insignias, emojis exclusivos y agradecimientos en los vídeos todo solo por 10 pesos y próximamente tendremos más beneficios pero por ahora continuemos con el show vamos ahora sí con la acción Finn Balor contra Rey Misterio pero primero hablaría el día del juicio Demian diría que en dos semanas Rey Misterio celebrará sus 20 años en WWE desde el Madison Square Garden cuando se agarró y que mejor que se vaya para que Dominic se les una al día del juicio que deje de ser su sombra que abra su propio camino y se levante Finn le diría a Dominic que se deshaga de ese peso muerto como ellos lucieron con Edge pero los Misterios mejor los atacarían y ahora sí empezamos los putazos con Rey Misterio contra Finn Balor donde por segunda semana consecutiva peleó Finn Balor con pantalones empezaría Rey Misterio con varias patadas para sacar a Finn donde le haría una plancha cruzada pero de regreso al ring Finn le empezaría a lastimar la espalda con golpes y una quebradora también trataría de hacer el tres amigos pero mejor se detendría para castigarlo en el esquinero bajándolo a la fuerza lastimándole la pierna izquierda aunque se distraería con Dominic lo cual aprovecha a Rey para hacerle un sunset flip contra la barricada también haciéndole una horra carrana desde el esquinero también le haría el 619 pero fallaría su plancha ya para terminar Finn seguiría castigando a Rey lastimándole la espalda para ahora sí rematarlo con el cup de grace para llevarse la victoria después del combate Dominic intercambiaría miradas con Finn y Demian entraría Becky Lynch quien se una a la mesa de comentaristas pero primero diría que en money in the bank perdió por un momento la cabeza pero que se dio cuenta de que no necesita un maletín para ser campeona y se pondría de basada diciendo que no tiene sentido que Carmela tenga hoy una oportunidad por el título ya que perdió en money in the bank pero que eso no importa ahorita que lo que quiere es una lucha por el título en summerslam así que seguimos con esta lucha no sé por qué pero por el campeonato femenino de ro Bianca Blair contra Carmela empezaría Bianca dominando a Carmela incluso sacándola del ring para encarar por un momento a Becky Lynch regresando a los comerciales Carmela empezaría a contestar castigando la espalda de Bianca también lastimándola con las cuerdas para después hacerle una plancha trataría de hacer otra pero Bianca la atraparía para hacerle un suplex de bandera contestaría con lazos y un face buster aunque fallaría un moonsault donde Carmela le daría una patada donde casi gana también revirtiría el kiss of death a un rompecaras pero igual Bianca se salvaría seguirían bastante parejas durante un buen rato donde se van al ringside donde Carmela le picaría los ojos a Bianca Blair pero aún así mandaría a Carmela al poste pero Becky aquí se metería para distraer a Bianca Blair para que perdiera por conteo fuera del ring y aunque Carmela estaba celebrando con el título como tendría que ser porque ganó pues Bianca se lo quitaría con un kiss of death para celebrar o yo qué sé pero pues bueno para los que no sepan hay una regla que dice que aunque pierda la campeona por conteo fuera de edge o de quien verga sea y seguimos con una nueva edición del miss tv donde su invitado especial es champa donde diría rápido que como quería atención pues por eso sueño con el miss aunque el miss le valdría verga a champa ya que se pondría a hablar de logan paul diciendo que creó una superestrella de ww le dio su momento en wrestlemania derrotando a rey y a dominic todo para que no le diera las gracias y le daría una última oportunidad para que sean equipo y campeones pero que si no acepta que no hay pedo ya que su compañero está junto a él o sea tomas o champa ella está lo interrumpiría diciendo que todo eso que dice suena como de una persona cobarde con pequeñas bolas también entraría el ayas quien se presenta ante ella está él y le diría que sí que si se puede unir a ella está él a luchar contra el miss y champa esta noche y pues también se burlaría de los huevos del miss y al final ella y aceptaría ser equipo con él así que seguimos con esta lucha que ya no es en desventajas sino en parejas el ayas y ella está él contra el miss y tomas o champa empezaría el ayas y champa ambos castigándose en el esquinero entraría styles quien también castiga al miss en los esquineros entraría después de nuevo el ayas quien lastima con suplexes a champa aunque el miss lo golpearía sin que el árbitro lo viera para que champa le diera un rodillazo y castigarlo en la barricada seguiría castigando al miss en la mesa de comentaristas mientras decía que tiene grandes bolas champa seguiría con el llaveo al cuello de el ayas pero le respondía con un rodillazo para que entre aj quien castiga con su combo de golpes y un antebrazo pero el miss lo atraparía en un rompecaras para preparar su remate pero el ayas lo detendría pero champa llegaría para sacar a el ayas styles atraparía al miss en el rompe pantorrillas pero champa lo atacaría y sin ninguna razón se acabaría el combate porque lo atacó lo cual no tiene sentido pero pues bueno se acabó el combate aunque aún así le haría un antebrazo a champa fuera del ring pero el miss mejor se escaparía corriendo en boxes riddle se toparía con bob y lashley donde empezaría a divagar como siempre y diría que ambos tienen muchas ganas de vencer a sus respectivos rivales esta noche y le diría que si después del combate se van a ver stranger things pero bobby le diría que pues ya se vio toda la serie y seguimos con una lucha en parejas asca y alexa bliss contra doudrop y nikki ash empezaría nikki y asca quien domina a nikki pero entraría doudrop quien domina a alexa bliss hasta que junto con nikki harían un doble lazo donde ambas caen para que entre después asca para dominar con varias patadas y rodillazos ya para terminar doudrop trataría de hacerle un centón a asca en ringside pero lo fallaría y dentro del ring alexa remataría a nikki ash con una ddt para llevarse la victoria en una lucha totalmente de relleno volvemos al ring con los usos quienes dicen que los street profits sólo han estado llorando desde que los vencieron en money in the bank entrarían los street profits quienes dicen que en money in the bank los usos dieron una gran pelea pero que en sí no los derrotaron entraría ahora a arthrude quien dice que tiene un certificado como consejero en equipo de parejas pero jimmy le diría que se vaya a la verga del ring a menos que traiga una playera de referee así que a arthrude le diría que efectivamente también trae su certificado como árbitro y traería debajo de su playera una de árbitro y se ofrecería a hacer su árbitro en la lucha de somerslam y nos demostraría sus habilidades haciendo la cuenta de tres pero los usos dirían que ya estaban hasta la verga y le dirían que ya se saque su payaso trasero del ring lo cual eso hace enojar a arthrude ahora lo interrumpiría a homos donde mvp lo propone como árbitro para esa lucha y como nuevo miembro de linaje si aquí se mamó mucho pero arthrude quería putazos y que todos atacarían pero al final homos y los usos los dominarían fácilmente y pues nos vamos con esta lucha donde ahora sería un 3 contra 3 los usos y homos contra los street profits y arthrude empezarían los usos y homos castigando a arthrude con relevos cortos durante un rato hasta que los profits entran para castigarlos con unas patadas para después entre los tres tumbar a homos dos volarían haciendo unas planchas pero homos atraparía a arthrude quien lo castiga en el filo del ring y con un lazo en ringside regresando a los comerciales seguirían castigando brutalmente a arthrude hasta que truth conectaría una patada a jay para que entre montesford quien se mete con una plancha y varias patadas a los usos para después querer volar por las cuerdas pero homos lo detendría pero ni le serviría ya que los profits lo mandarían a que se comiera el poste para después hacerle un super codazo a jay pero jimmy detendría la cuenta althrude trataría de hacer el yu ken simi de su héroe john cena pero homos lo detendría y lo mandaría a los escalones ya para terminar angelo remataría a jay uso con un rompe espinas pero no vería que le dio el relevo a homos quien llega por la espalda para hacerle una doble garra para llevarse la victoria entrevistarían en boxes a ced rollins donde diría que riddle es un simple tonto que trata de imitar a randy orton que sólo quiere usar el legado de orton para llegar a la cima pero le interrumpiría a su compañero de esta noche theory para pedirle consejos de cómo canjear su maletín y rollins le diría que vino con la persona correcta veríamos de nuevo la promo tétrica donde ahora sí podríamos confirmar que es edge ya que apareció una playera de randy orton la gorra de john cena y una playera de la leyenda mc foley no se anunciarían que la siguiente semana logan paul estará en monday night row pero cabrón no te cansas de estar chingando y ahora sí nos vamos con el pinche perro main event de la noche luchan parejas riddle y bobby lashley contra ced rollins y theory empezarían theory y rollins castigando con relevos cortos a riddle hasta que riddle se empieza a recuperar haciendo unos suplexes para darle el relevo a bobby quien empieza a castigar a theory brutalmente y también a rollins aunque esquivaría un suplex de bandera rollins trataría de hacer un tope suicida pero bobby lo atraparía para castigarlo en el poste y aquí por alguna extraña razón entraría a dolf ziggler quien se pondría a ver más de cerca el combate no sé qué sucede aquí pero creo que me gusta regresando de los comerciales los papeles cambiarían ya que rollins le haría un suplex inverso a riddle desde el esquinero entraría a theory para hacer su clásica patada pero este riddle lo atraparía en un candado al cuello ahora sí entraría a bobby quien castiga a rollins con movidas powerhouse entraría a theory para querer ayudar a rollins pero recibiría una tremenda garra rollins haría una frog splash pero la cuenta llegaría solamente a dos riddle haría la clásica secuencia de randy orton con el ddt en las cuerdas preparaba el rko pero rollins lo sacaría pero bobby lo sorprendería en ringside con una lanza rompiendo la barricada ya para terminar theory haría un paquetito usando las cuerdas pero ziggler le quitaría los pies a theory de la cuerda para que riddle le haga el rko para llevarse la victoria después del combate cuando se recuperaba este theory recibiría una superkick de ziggler haciendo su turn face ahora sí para terminar con el show